Escuchas Black Party Vol. 3 con DJ Emerson, el mago melódico, SISTIMUSIC Bienvenida a mi cama, a llamarla a verte Si ya tienes mala fama Bienvenida a mi cama Estás bailando, provocar Me pones mal DJ Emerson Mi cama, si te está Mi cama, mi cama, mi cama Mi cama, mi cama, mi cama, mi cama Dame una vacía, dame una vacía Mi cama, mi cama, mi cama, mi cama Mi cama, mi cama, mi cama, mi cama Cuando bailas así Suena 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 Entrégate Entrégate System Music Producciones tus favoritos Relaja tu sentido auditivo con las mezclas del marco melódico Black Party volumen 3 Gracias a The Black Store Tu mejor opción en ropa urbana 70, 80, 19, 54 The Black Store Tu mejor opción en ropa urbana Bailando la toque Que ya se te doy Me aprovecho y La toco y Se le marca el trin de victoria Demonia, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de mi historia Eléctrica, supersónica Mónica, tu eres la mujer iónica Única, la abeja atómica Electrónica, regéstona crónica Bailando la toque Que ya se te doy Me aprovecho y La toco y Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toco y Bailando la toque A ti es de mami Morena, me encanta la rumba Me de zumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres bravo de ese mundo Me de zumba Mami, el front de tumba En las noches como llegó su compadre Ella le va a dar el rayo de mental Y yo solo vine a decirle que como usted ya no va Y cuando lo quieres unir Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí Te necesito Quiero contigo Bailando la toque Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toque Y ella se dejó Y aprovecho y Bailando la toque Bailando la toque Bailando la toque Escuchas Black Party Volumen 3 Con DJ Everson El mago melódico System Music Oye, no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlights pegamos No hay pa' nadie Ya sé Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Bienvenida a mi cama La llama en la veterana Si ella tiene mala fama Porque aquí es donde ching Mamma Nidra Bienvenida a mi cama La llama en la veterana Si ella tiene mala fama Porque aquí es donde ching Mamma Nidra No hay quien fuera Corre, 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 corre En la arranca, corre Con mi ojos, solo en la surca Y aunque me llevo que el hombre uno de los dos Tengo suerte de clic, 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 esto yo no Sé que me va a andar mal, que va a ir mirando Me pone a rejasada, me puede aguantar Si me lo tengo a la cual es tu, tu se la cojo No me sé controlar, no puedo regalar Si me lo tengo a lavar Tengo que ser controlado, no puedo bogotar Sé que se suerte de la hoja No seas pendejo y no sé que Te empurronme a mi bebé Vienen pero no puedo Vienen no me deten Hasta que rompen Vendros huele Sé lo mío ma Te lo sé quién sonparan Ey, ey, que tú estás ready ya Ey, ey, yo te quiero señalar Y yo te quiero señalar Dale, así que vamos allá Venida a mi cama La llama en la veterana Si ella tiene mala fama Porque aquí es donde ching, mamá ni tra Bienvenida a mi cama, a llamar la veterana Si la tienes de la fama Porque aquí es donde ching, mamá ni tra Si te estás soltando, me lo pido hasta mi cama A vuelta, si la frase o mi me salva Tú me arregla, esto es cinco palatas Y una de las cuarenta, no es una de las cuarenta No es una de las cuarenta Si tú te vas a ir, no es una de las cuarenta Si tú te vas a ir, no es una de las cuarenta Tu mejor opción en ropa urbana 70, 80, 19, 54 Venvenida a mi cama, a llamar la veterana Si la tienes de la fama Porque aquí es donde ching, mamá ni tra Bienvenida a mi cama, a llamar la veterana Si la tienes de la cama Si la tienes de la fama Porque aquí es donde ching, mamá ni tra La cena está servida con Manguele Esto es la rompe disco seca El peor error de la onda El peor error de la onda es subestimar a las personas Mezca, Mezca es de calle Bajo melódico, DJ Emerson En el poder de las mezclas Tú, bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Quédate aquí, bailando conmigo Tú, bailando conmigo Tú, bailando conmigo Tú, bailando provocas Me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Dale, sigue te moviendo así de arriba para abajo Muevete y no pares que lo que digo no te relajo Es verdad lo que te dicen Tengo un truco único Si te interesa averiguarlo vente conmigo Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, suelto, lento, así me siento Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Tú, bailando provocas Me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Tú, bailando conmigo Tú, bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú Tengo un truco único Tú Si te interesa Tengo ma, i Hepa Sigo con los niños Te van a llevar Así que subo en el celón Que le quita el vacilón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Así que me esté en la impresión Con mis flores de razón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Dame, dame Mama que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Dame, dame Mama que tú quieres Que me lleve el tiburón Llegó el tiburón Con un caje de salina Para la sirena fina Me conoce en patroina Si se tira la marina De esa con mi carabina Estamos ubicados en Redondel Plaza México Frente a Metro Gangas Segundo nivel San Salvador The Black Store Tu mejor opción En ropa urbana Dame, dame Que me lleve el tiburón Dame, dame Dame, dame Que me lleve el tiburón Esta noche es de pesca Si te pones fresca Date media vuelta Presa perfecta Yo trago esta protesta Se le acabó la fiesta Si ella se molesta Oye, ¿qué le pasa a esta? Luna, entonces Pa' que no muera Dejala caer Tira al medio que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Y bueno que se la va a querer comer Pa' que no muera Dejala caer Tira al medio que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Y bueno que se la va a querer comer Oye, ma' Dime, ma' Coge por tu y lo de tu arido A lo tiburón Oye, ma' Dime, ma' Sigue por los niños Te mames a llevar A lo tiburón Así que suba el estelón Que le cuido el vacilón Mamá que tú quieres Que me lleves el tiburón Que me lleves la excepción Que le llone un pedazón Mamá que tú quieres Que me lleves el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Dame, dame Mamá que tú quieres Que me lleves el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Si tú quieres que me lleve el tiburón ¡No! ¡Elecí! Escuchas Black Party Vol. 3 Con DJ Everson, el mago melódico SISD Music Patria, 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 patria Mamá mía, rila, llega a la camionería Patria, patria, hotel, vine en esta orilla Mía, la Lucía está sacando y cría Patria, 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 me estás a la ventilla Te cojo, no me rompes que de nada me enojo Ese canto suyo, me va sin antojo Como la de tanto en el rojo Patria, 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 patria O con la cuarenta lo mejor Mía, mía, te feste con la vía Mía, hoy te voy a poner la copolía Mía, por estar con tanta suadería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me la traigo ella me pide The Black Store, tu mejor opción En ropa urbana ¡Suscríbete al canal! 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 Una y otra vez, con lo ciego, comete lo que quiero, no lo dejes pa' luego, llego tu don ciego, y comiendo por tu cuerpo me despiego. Me voy a hacer una y otra vez, hasta que misiones mi nombre, una y otra vez, tú y yo me empujo sudando. Me voy a hacer una y otra vez, hasta que misiones mi nombre, una y otra vez, tú y yo me empujo sudando. Me voy a contar quién es ella, mi gatita persa, intensa, sin reversa, quiero jalarte por la trenza, estoy loco por comer que comienza, voy a ver la prensa, se me apuntó si es la experiencia. Y bueno, bonito y barato, bajando hace rato, yo descubriera un retrato, pagando un trato, un contrato, te quito los zapatos, y déjate llevar por el deseo, por el costilleo, siente la chulería del perreo, si yo te rastreo, te encuentro y te veo. Te lo voy a hacer una y otra vez, hasta que misiones mi nombre, una y otra vez, tú y yo te envuelto sudando. Te lo voy a hacer una y otra vez, hasta que misiones mi nombre, una y otra vez, tú y yo te envuelto sudando. Te lo voy a hacer, yo sé que no es tu primera vez, ven preparándote, relájate, yo sé que tú y yo te envuelto sudando. Te lo voy a hacer una y otra vez, hasta que misiones mi nombre, una y otra vez, tú y yo te envuelto sudando. ¡Suelta Dainé! Como de costumbre, lo que costaba el dinero con Lutus. Estamos ubicados en Redondel Plaza México, frente a Metro Gangas, segundo nivel, San Salvador de Blackstone, tu mejor opción en ropa urbana. DJ Emerson, DJ Emerson, el mago de la melodía. ¡Te lo aceptan! DELAM rằng Gracias por ver el video.